Comenzamos esta segunda parte de Hecho en Mendoza en el rubro automotor, las mejores motos y autos con Samuel Esteves desde Guaymallén. Mirá, en esta semana vamos a arrancar mostrándoles lo que tenemos en moto de turismo. En moto de turismo hoy día contamos con una BMW GS 1200 Adventure del año 2016. Tenemos BMW GS 1200 Edición Aniversario del año 2011. Tenemos una GS 1200 Adventure del año 2008. Tenemos también GS 800F del año 2011 Aniversario y una 2012. Contamos también con BMW RT 1200, una 2011 y otra 2013. Tenemos también una BMW GS 650 del año 2007. Y bueno, ya después en otras marcas como el Kawasaki, tenemos un Kawasaki Versys 650, cero kilómetro. Contamos también con un KTM 990 Adventure del año 2008, que está en impecable estado. Y ya, bueno, más abajo tenemos en estos momentos una Transalt 600 del año 1998, que está en impecable. Tenemos también una Honda NX 650 del año 1991. Y en cilindrada más baja, el estilo también turismo, contamos con una Honda Falcon 400 del año 2015. Y bueno, ya para abajo tenemos en lo que es Honda Tornado 250, cero kilómetro. Tenemos también Yamaha XTZ 250, cero kilómetro. Y en estos momentos también contamos con una Tenere 250, cero kilómetro. Podemos ofrecerle una buena financiación, que ha parecido obviamente, nuevamente, el plan ahora 12 y el plan ahora 18. Que tiene un costo financiero del 12% anual. Y en 18 meses tiene el 18%. Y al estilo ya pista, contamos con una BMW 1000, cero kilómetro. Contamos con una R1 del año 2017, que está también en impecable estado. Tenemos una R1 2008, también tenemos una R1 del año 2000. Y bueno, ya después contamos con una BTR 1000 del año 2000. Quería invitarla para aquellas personas que quieran equiparse también, ya sea en cascos. Estamos trayendo cascos como es AGB, Shoei, MT. Una línea bastante completa en cascos, ya sean rebatibles o cerrados o en duro cross. Contamos también con camperas y pantalones para motos de viaje, que son de cuatro estaciones. Todo esto también acompaña al plan ahora 12 R18. También quería comentarles que seguimos comercializando la parte de vehículos. Sean en autos cerrados, camionetas, utilitarias. Somos una gente de multimarca, así que siempre vamos trayendo vehículos que estén en impecable estado. Para la toma de motos o cuatriciclos, algo que sea de nuestro interés. Seguimos estando en Ejército de los Andes 756, esquina Juan Gualberto Godoy. Estamos haciendo horario de 8.30 a 20 horas de corrido. Y los sábados estamos de 9 a 13.30.